... esta información porque sabemos que el SEDE está tomando acciones importantes y necesarias en zonas estratégicas, áreas donde la rabia ha proliferado. Se tiene el control, no existe rabia humana, pero sí rabia en animales que se ha identificado. El SEDE se ha comenzado con diferentes acciones importantes. Doctora Alejandra Salas, buenos días. Buenos días. Adelante, por favor, ¿qué nos puede contar? Son dos casos más reportados en la ciudad del Alto. Con esto, ¿sumamos 45 que todos se concentran en la ciudad del Alto o también hablamos de la zona sur? No, los últimos dos casos sí han sido en la ciudad del Alto. Tenemos 45 casos, como decíamos, pero de estos son 40 son perros y corresponden tanto a la ciudad de La Paz como al municipio del Alto y también a un poco el área rural, Patacamaya y Laja específicamente. Justamente la ciudad del Alto se ha vuelto, y lo hablábamos hace un instante, una zona bastante complicada, ¿no es cierto?, por la proliferación de perros callejeros que existen. Exacto. Bueno, hasta el momento tenemos ocho casos que han sido diagnosticados en el Alto, pero se está intensificando más la vigilancia y la búsqueda de los animales, entonces seguramente vamos a tener reportes de algunos casos más. A raíz de que se ha comprobado que existían estos casos, ¿también se ha podido conversar con los vecinos del lugar para ver si existe alguna persona que haya sido dañada? Exactamente, estamos coordinando con el municipio, que ellos están siempre a cargo de la parte de los animales, y nosotros a través de todos los centros de salud estamos siempre pendientes y vigilantes de cualquier tipo de agresión animal, cualquier cambio de conducta, bueno, estamos pendientes de todo. No pudiese ser afectada, ¿verdad? Exacto. Vacunarlos y respetar los esquemas de vacunación y, bueno, notificar al personal de salud inmediatamente si hay alguna agresión por animal, ¿no?, porque sabemos que esta enfermedad es 100% letal en el humano, ¿no?, entonces hay que tomar medidas rápido. Esto en el caso de perros, ¿pero qué pasa con el resto de los animales? ¿Porque se ha descubierto en un porcino, si no me equivoco? Sí. ¿Y en qué más? Bueno, tenemos dos gatos, una vaca, una oveja y un porcino, esos son los 45, y bueno, y teóricamente todos los animales mamíferos son susceptibles de tener la rabia, murciélagos, todos son susceptibles, ¿no? ¿Y qué pasa con estos animales? También son vacunados. Hemos tenido una gran cobertura en gatos, sobre todo, que son los que, por lo general, son animales domésticos, ¿no?, los gatos y los perros. Me está hablando más o menos que se da en el área rural, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa con esta gente? ¿Está tomando conciencia de esto? Porque muchas personas que lo dejan pasar muy desapercibido, no le prestan atención, de que su animal realmente está afectado. Más bien ellos han notificado inmediatamente, ¿no?, han notado cambios de comportamiento en estos animales y han notificado de inmediato para aislar y estar más vigilantes, ¿no?, porque debe haber tal vez algún perro que está por ahí, que está transmitiendo la rabia, entonces se han puesto vigilantes para que no vuelva a atacar otro animal. Doctora, para cualquier tipo de información que uno quiera necesitar o desea comunicar, ¿dónde lo podemos hacer? Bueno, en el CEDES La Paz, tenemos a través de nuestra página y, bueno, a todas las personas que a veces pasan a buscar información, en los centros de salud hemos activado una vigilancia, entonces todos están pendientes, digamos, de dar cualquier tipo de información que sea necesaria. Y cualquier agresión, bueno, tiene que ser revisada por un médico y si es necesaria la vacuna, a la asistencia pública y en el alto, al CRA. Bien, para cualquier cosa y zonas alejadas, ¿existe algún teléfono que pueda proporcionar? Bueno, lo que hacemos nosotros es pedimos que vaya primero inmediatamente donde el médico, ¿no?, bueno, que haga un lavado con agua y jabón y que vaya a ser valorado por un médico, porque es, hay que ver, ¿no?, clínicamente el lugar donde ha sido la lesión, es más peligroso, por ejemplo, cuando es en cara, cuello y en brazos, entonces hay que tomar acciones mucho más rápido que si fuera en otra parte del cuerpo, entonces realmente es importante que un médico evalúe la situación y, bueno, después tomar las medidas correspondientes. Doctora, siempre es importante dar las recomendaciones sobre el lavado que tiene que existir justamente en la herida afectada, ya sea por la mordedura de un can o cualquier tipo de animal que pueda tener rabia, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, específicamente para rabia lo que hay que hacer es hacer un lavado de agua con jabón y, bueno, después utilizar algún antiséptico y acudir lo más rápido que se pueda al personal médico para que ellos determinen si es necesaria la vacunación o si va a entrar en un periodo de observación. ¿Y con el animal qué se hace? El animal es derivado inmediatamente también al municipio, a la casa de la mascota y ellos hacen el seguimiento correspondiente al animal. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es importante tomar los recaudos necesarios ante estos casos que se han presentado. Menos mal que no estamos hablando de rabia humana, ¿no es cierto? Así que es un alivio porque quiere decir que todos estamos tomando conciencia de qué es lo que se tiene que hacer con cada una de nuestras mascotas. La doctora Alejandra Salas estuvo con nosotros, hacemos una pausa y enseguida volvemos con mucho más aquí en Al Día. No se mueva.